Hola, muy buenas noches, espero se encuentren muy bien. Bien, aquí estamos de nuevo en un episodio más de Hablemos de Historia. Me acompaña mi compañero Adonay Madrigal. Primero que nada, Adonay, agradecerles al público, muchísimas gracias de verdad por sintonizarnos, por la buena acogida que ha tenido el programa. De verdad que se le agradece muchísimo a todos los que nos siguen en redes sociales. Y hoy queremos abordar un tema también bastante interesante, ¿verdad, Adonay? Que es la figura del padre. Del padre Manuel Bernardo Gómez Salazar. Correcto. Que es uno de los personajes angulares de la historia de Palmares. Y vamos a irlo viendo conforme vayamos avanzando en este programa, que esperemos que de verdad lo disfruten muchísimo. Así como nosotros disfrutamos sentarnos y compartir con todos ustedes este espacio. Y de verdad que cuando vos decís angular, de verdad que es porque se metió en todo, ¿verdad? En todo. Bernardo Gómez fue un personaje que no solamente era religioso, él era político, se metía en la parte de educación, se metía en decisiones importantes del pueblo, hasta en el desarrollo económico, ¿verdad? En todo, carreteras, todo, todo se metía. Efectivamente, Pablo, y amigas, amigos, cuando uno piensa en los sacerdotes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, uno está hablando de figuras que además de ser meramente representativos en la parte religiosa, tenían una función muy importante en el desarrollo de la comunidad. Por eso usted que cuando se comienzan a alistar a las personas que eran importantes en la época, no solamente se cita a los jefes políticos, no solamente se cita a los que eran los dirigentes de la educación, sino que también se citan a los sacerdotes, porque estaban muy comprometidos con todo el desarrollo de la comunidad, y el padre Gómez no fue la excepción en Palmares. No fue la excepción, y fue una persona bastante, ¿cómo le podemos llamar?, impulsiva, controversial, si se quiere, se le pueden decir muchas cosas, ¿verdad? Efectivamente, se le puede llamar de muchas formas, y me parece que quizás en ese sentido, y para comenzar a hablar acerca del padre Gómez, podríamos ubicarnos un poco acerca de sus datos biográficos. Nace en 1870, es herediano de nacimiento. El padre Gómez, siendo muy joven, al igual que muchos otros sacerdotes, o muchos otros aspirantes a ser sacerdotes, fue enviado a Roma, y allá estudió en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. Es una institución, una universidad eclesiástica fundada en 1858, para formar precisamente sacerdotes que iban a cumplir su misión apostólica en América Latina. Es la continuación de una institución creada en 1551 por San Ignacio de Loyola, el creador de la Orden de los Jesuitas, que se conoció originalmente como Colegio Romano, y en 1858 pasó a llamarse Colegio Pío Latinoamericano. Allí se formaron el padre Echeverry, del cual ya hemos hablado en capítulos anteriores, y también se formó el padre Gómez. Por eso es de que ambos personajes eran hombres de vasta cultura teológica, de vasta cultura filosófica, y también fueron formados para ser dirigentes comunales. Eso es muy importante que lo recalquemos. Claro que sí. Y por eso es que, digamos, hay tanta información sobre el padre Gómez, que por eso es que decidimos dedicarle este programa al día de hoy. Sin embargo, el padre Echeverry también tiene mucha historia aquí en Palmares, muchos datos importantes. Entonces, no sé, Adora, y si te parece, invitamos de una vez a todos los amigos que nos siguen, podríamos hacer un programa también del padre Echeverry, que fue el que comenzó la gran quijotá, como decís vos, de lo que era el templo, o lo que es el templo que hoy tenemos en el centro, dedicado a la vida de las Mercedes. Bueno, Pablo, yo no sé si en el capítulo anterior lo hablamos, que quizás la gran pregunta es, ¿por qué razón en una Costa Rica tan empobrecida como la era a finales del siglo XIX, los pueblos se daban el lujo de construir templos como el de Palmares? Y la respuesta que dábamos era que sencillamente la fe mueve montañas. Y la gente decía, así como yo, si tengo las posibilidades de construir la mejor casa, mi papá, tengo que construir la mejor casa posible a Dios, tiene que ser un santuario digno de Él. Y la gente, pues, y esos curas más bien lograron que los pueblos al unísono se unieran, se reunieran y compartieran la experiencia de colaborar y levantar esas monumentales obras que hoy se yerguen por toda Costa Rica y que son tan simbólicas y tan representativas en el paisaje nacional. En cualquier montaña que se suba uno y ve en lontananza los pueblos de Costa Rica, lo primero que divisa van a ser los templos. Sí, qué curioso. Y tal vez hay un paréntesis, hay un amigo que nos comentaba en redes sociales, es que qué impresionante que en el Palmares de aquel entonces lo que habían eran, si acaso, 3.000 palmareños, ¿verdad? Aproximadamente. Y esos 3.000 palmareños, que estoy seguro que no todos colaboraron en la construcción, lograron esta gran hazaña. Y hoy tenemos un poco más de 40.000, y más bien lo que se dice es que difícilmente se logre hacer una hazaña similar. Bueno, si a mí me preguntaran si en este momento se pudiera repetir la quijotada de levantar un edificio como el templo de Palmares o como el templo de cualquier otra comunidad de Costa Rica, yo diría que es casi que imposible. ¿Por qué? Porque cuesta muchísimo lograr canalizar los intereses de todo el mundo hasta un punto que la gente esté dispuesta no solamente a entregar su tiempo, sino también a colaborar económicamente y con mil formas más para poderlo lograr. Y aquí fue algo donde participaron todos, mujeres, niños, ancianos, personas muy adineradas, personas muy humildes, todos tuvieron una colaboración importante. No vamos a citar nombres, aunque por allí, por supuesto que hay registros de algunas de las personas que colaboraron con este edificio, pero uno podría decir que fue una obra de toda la comunidad. Hay un pasaje muy interesante, Pablo, y Amigas y Amigos, que fue cuando comenzaron a desarmar el segundo templo, o lo que la semana pasada o la anterior ocasión que nos pudimos ver a través de este programa fue cuando hablamos acerca del segundo o tercer templo. Cuando se comenzó a desmontar ese, se logró que toda la comunidad participara. Entonces se hacían filas de personas que iban pasando de mano en mano, ladrillos, tejas, y las iban acomodando donde hoy está el Salón Jocista, el Salón de la Juventud Obrera Católica, detrás del templo que fue construido años después durante el sacerdocio del padre de Benancio y Doña Martínez. Pero hacer eso actualmente, te estoy diciendo, yo creo que cuesta mucho. O sea, la solidaridad sigue existiendo en Palmar, en Palmar, luego. No estoy diciendo que no exista, sino que lograr conjuntar a toda la comunidad y hay por allí relatos que ya en otra ocasión los leeremos, porque por dicha algunos historiadores locales se han dedicado a investigarlo y están en las actas que dejaron los sacerdotes en Palmares, se cuentan cómo, por ejemplo, las señoras cocinaban, los señores aportaban sus carretas con sus bueyes y aquello fue un ambiente realmente festivo. ¿Los niños iban a bajar los almuerzos? Por supuesto, era un ambiente muy festivo y la comunidad participaba con entusiasmo, era la fiesta de todos. Ahí me contaba mi papá que el papá de él le contaba que iba a dejar almuerzos a, por ejemplo, a mi bisabuelo, que él ponía carretas para jalar materiales. Mucho del trabajo que hacían los niños era ese, que íbamos a dejar almuerzos a sus familiares que estaban trabajando en la construcción del tiempo. Pero bueno, es un tema bastante interesante, pero entremos en materia con la figura, la figura del Padre Gómez. Bueno, entonces volvamos un poco atrás. En 1870, siendo muy joven, parte de Costa Rica, Italia, a estudiar en Roma. En 1895 es ordenado sacerdote, viene a Costa Rica y ya en 1897 lo tenemos en Palmares. Fue el año en que el padre Echeverry nos dio y Gómez es nombrado parro con Palmares. Es un periodo de nueve años para comenzar, que son muy interesantes. De 1897 a 1906, donde Gómez está en Palmares y no está a la vez, porque por su carácter tienen controlazos con las autoridades civiles que le cuesta incluso ser desterrado al interno del país. Entonces estuvo en la zona de Palmares, Chile, Guatuzo, en la zona norte de Costa Rica durante la administración de Rogério Iglesias Castro, porque era un hombre que, como lo citaste al principio, tenía un carácter bastante fuerte. Y era una época donde todavía, aunque habían pasado ya casi 20 años desde las medidas anticlericales del gobierno de Cróspero Fernández, todavía la Iglesia no tenía o no contaba con todas las mejores condiciones para su accionar. Y por esa razón es de que el padre Gómez tuvo esos problemas con las autoridades civiles. Aquí estamos dibujando un poco de ese carácter, de esa personalidad de ese personaje. Era una persona con mucho carácter, pero a la vez también con mucho liderazgo. Tal vez, amigas y amigos, y Pablo, voy a permitirme, voy a permitirme leer algunos extractos de un artículo muy interesante de dos historiadoras muy reconocidas a nivel nacional, que son María Pérez Iglesias y Yamiré González García. Este artículo se llama Iglesia y Poder Político un fragmento de Historia Comunal Palmares 1866-1920 y fue publicado en una revista de Ciencias Sociales de la Universidad de Costa Rica en septiembre de 1993. Hay una parte de este artículo que se llama El Padre Gómez entre ángel cristiano y demonio político. El Padre Gómez representa al humanista, al hombre que por sus dotes intelectuales, sus habilidades, capacidad de trabajo y carácter aglutina gran parte del poder simbólico de su comunidad y provoca entonces los más disímiles sentimientos. Mientras lo veneran y se refieren a él casi como a un santo, lo detestan y temen como a la encarnación de un déspota e intrigante manipulador. Así las opiniones son encontradas contradictorias pero nunca indiferentes. Se le admira y sigue o se le rechaza y combate. Eso nos da una idea de cómo era el Padre Gómez. Sí, claro. Un tipo que era amado por muchos pero también detestado por otro tanto de la población. Aunque yo creo que era más admirado que detestado ¿verdad? Probablemente sí. Bueno, si no no hubiera logrado las hazañas que logró. Probablemente sí, pero tenía un carácter fuerte eso sí es cierto y aquí sin temor a equivocarme me puedo atrever a decirlo que si no se tiene un carácter fuerte un carácter autoritario un templo como el que tenemos una edificación como la del templo parroquial que tenemos no se había levantado jamás. Posiblemente el obispo de aquella época conocía bien al Padre Gómez y conocía bien el proyecto que se estaba realizando acá y al propio que mandó al Padre Gómez. Eso que está diciendo Pablo es muy importante. Una de las misiones que le encomendaban a los párrocos de la época desde los obispados o desde el obispado era precisamente la de ir a los pueblos a levantar templos entonces ellos llegaban con esa misión eran como un ejército enviados como soldados dentro de un ejército enviados por un general con una misión específica de levantar un templo y más adelante en este artículo que eso no lo voy a leer para después poderles compartir un poco más de opiniones las autoras nos hablan acerca de la relación cercana que tuvo el Padre Gómez con Monseñor Bernardo Augusto Tiel que fue el obispo de Costa Rica en ese momento que era un alemán aunque el padre aunque el obispo Tiel también le tenía cierto cierto cuidado a Gómez porque Gómez a veces le iba la mano en sus discusiones con la clase con el poder civil entonces también había como que jalarle un poquito del mecánico por así decir vamos a ver como para ponernos en contexto este personaje de carácter fuerte cuando llegó Palmares rondaba sus ¿qué? 30 años sí 27 años 27 años imagínese usted un joven de 27 años con aquel templo con aquella visión con aquel poder de convencimiento aquel liderado bueno pero ok pero hay que tomar en cuenta que la esperanza de vida en Costa Rica en aquel momento no era de 78 años para los hombres y 83 para las mujeres era una esperanza de vida probablemente menor de 60 años para ambos sexos sin embargo digamos que ya era un hombre que estaba en la mitad de su vida además de eso tenía una ventaja con casi todos los demás habitantes de Palmares y es que tenía una formación superior o sea él estuvo en un seminario y estuvo en Europa estuvo en Roma ¿qué fue donde estudió arquitectura? realmente él no estudió arquitectura pero él tenía conocimientos de todo un poco él era un polímata en alguna parte de este artículo y quizás ahora lo podamos leer nos vamos a dar cuenta que las autoras lo definen como arquitecto como maestro de obras como bollero como comerciante y también como político y por supuesto que tenía conocimientos de matemática y tenía conocimientos de idiomas y tenía todo tipo de conocimientos que le permitían estar por encima de la media de la población en general yo te pregunto eso porque siempre he escuchado de la gente mira es que el padre Gómez en algún momento escuché fue el que diseñó esta iglesia pero ya en el capítulo anterior estuvimos hablando de quien fue realmente quien diseñó los planos iniciales de esta iglesia que hubiera Roberto sigamos los planos como lo comentamos en el capítulo anterior de Hablemos de Historia los planos fueron de Rodolfo Bertoglio Rodolfo Bertoglio italiano falleció en 1887 entonces cuando el padre Echeverri por fin logró comenzar la obra que fue en 1894 ya no disponía del arquitecto original entonces fue que se tuvo que recurrir a Alberto Navarro que fue quien comenzó a trabajar a partir de los planos de Bertoglio se dieron cuenta de que no iba a servir entonces tuvieron que hacer cambios de materiales y eso es muy probable que haya significado que la iglesia no tuviera al final el diseño neoclásico que le planteó Bertoglio porque propuso Bertoglio entonces que terminara teniendo más bien un estilo ecléctico que mezcle varios estilos yo había escuchado no sé alguien me había comentado que la iglesia en realidad iba a hacer de ladrillo se iba a hacer de ladrillo eso lo comenta Ofelia Sanobo en su obra acerca de los tres templos de la zona occidental de la juega Grecia Sanomón y Palmares pero ella también en ese artículo tan interesante o muy bien en ese libro tan interesante nos deja claro que en un momento determinado se dio cuenta que era que la que quien fue contratado para para fabricar los ladrillos dijo que no que era imposible fabricar tanta cantidad de ladrillos como para poder cumplir con el contrato y entonces fue que se decidió cambiarlo por piedra que se existía en la comunidad pero eso también significó otro trabajo adicional traer las piedras tener los picapedreros en fin fue un trabajo muy 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 específico porque uno ve los pequeños detalles o los grandes detalles que tiene esa piedra y se da uno cuenta que eso no se hace tan fácilmente definitivamente el padre Gómez donde podríamos decir que dejó su su sello en este tema sin ser arquitecto ¿verdad? porque él al final como vos decís tenía conocimiento de todo de todo un poco pero realmente él no no era que era estudiado ¿verdad? no era su su especialidad sin embargo dejó sin duda un sello en este en este templo a mi me parece que lo dejó Pablo y amigos y amigos en en cada aspecto de ese templo de Palmares él fue dejando su legado porque eso sí si uno comienza a leer las anotaciones que se hacían o que él hacía acerca de la construcción del templo se daba cuenta que él participaba hasta en el último detalle entonces él estaba muy atento o muy encima de cada cosa que se hacía por eso yo sí podría decir que él se metió absolutamente en todo y él lo convirtió en su en su gran proyecto de vida voy a permitirme tal vez leer por acá lo muy importante porque ¿cómo financiaban esto? no es que los recursos vinieran del Obispado a Palmares y hagas el edificio sino que los recursos salían de la comunidad de partidos turnos e insultos ese es el subtítulo que le dan las historiadoras el 6 de agosto de 1897 estamos hablando que recién llegaba a Palmares el padre Gómez Gómez escribe una nota que muestra no sólo la indiferencia de la iglesia con el Estado sino las decisiones eclesiásticas en esta fecha se me suspendió la administración de la parroquia por orden de Rafael Iglesias quien pretendió desterrarme por haber hablado el domingo primero de este mes en la plaza pública de esta villa contra la llamada reelección de Rafael Iglesias entonces uno se da cuenta que ya estaba el hombre recién llegado a Palmares y metido en líos de política se estaba poniendo a la reelección de Rafael Iglesias era el momento en que Costa Rica como lo hablamos también en otra ocasión tenía el partido Unión Católica ahí participando en las elecciones y Rafael Iglesias no era precisamente ese partido entonces es allí donde encontramos el kit o la razón por la cual el Padre Gómez se oponía a la reelección de Rafael Iglesias que yo también creo que dije o manifesté que si bien es cierto era un demócrata era un hombre bastante autoritario y esa era una razón por la cual se encontraba en el carácter autoritario de Rafael Iglesias hizo administración con el del Padre Gómez y chocaba no había forma de que lograran acuerdos tan fácilmente siguen las autoras la prohibición que el gobierno hace a los sacerdotes de que manifiesten sus opiniones políticas desde el púlpito no se cumple siempre sin embargo cuando el Padre Gómez critica la reelección de Rafael Iglesias lo hace desde plaza pública o sea el hombre utiliza la artimaña la constitución política de 1891 o 1890 ahora no recuerdo exactamente en qué año se promulgó decía que era prohibido que los sacerdotes hablaran de política desde el púlpito entonces él no lo hace desde el púlpito lo hace desde el parque para brincarse de la prohibición que tenía explícita es muy inteligente es sí realmente lo hizo en forma bastante inteligente continúo leyendo un poco con respecto a esto es muy poco probable que ya en ese momento Gómez tenga antecedentes de intervención política y que por esa razón entre otras lo hayan enviado a encargarse a la iglesia en Palmares el 22 de diciembre regresa y de nuevo escribe en el libro de bautizos en esta fecha después de haber sido confinado a Guatuzo por Rafael Iglesias por el delito de ser antireleccionista y de haber pasado de Guatuzo a Nicaragua volví a hacerme cargo del curato conste para la historia de este infeliz país víctima del despotismo o sea ahí se presenta como la víctima del despotismo de Rafael Iglesias entonces uno se da cuenta que no solamente tenía un carácter fuerte sino que también tenía un ego grande el hombre los relatos biográficos del presbítero Manuel Bernardo Gómez Salazar evidencian sus múltiples sadistas políticas cada acción tiene para él un sentido personal y un sentido político e incluso partidista ciertos ejemplos claves buscan comprender la dinámica del presbítero Gómez que le permite logros concretos y una cuota de poder más adelante sigue hablando acerca de dos cosas que son muy importantes nuevamente en 1905 y en 1911 tienen contronazos con los poderes civiles en 1905 es el cura Gómez quien se encuentra en el centro de la lucha eleccionaria en Palmares donde se disputa en el poder el partido republicano jefeado por don Máximo Fernández y el partido Unión Demócrata por su parte los detistas azotistas y suñiguistas forman una papeleta combinada llamada la tizana popularmente a la que apoya el sacerdote sin embargo en el momento en que los tizanos ven que el fernandismo tiene posibilidad de obtener el gane deciden incitados por el sacerdote modificar el criterio y dar su voto a los demócratas pues ya aquí estamos citando a Gómez el azote de Palmares ha sido desde hace cuatro años el fernandismo con sus bochinches y faltas a la autoridad a todas reglas de la buena educación en 1911 con motivo de la creación de un nuevo impuesto del 15% a las autoridades de los turnos para la junta de socorro el padre Gómez arremete desde el púlpito contra el gobierno don Ricardo Jiménez y su ministro de gobernación don Cabrón María Jiménez en una carta enviada por don Ramón Araya jefe político de Palmares al ministro de gobernación se describen los hechos el sacerdote de la palestra insulta a los gobernantes comparándolos con los villanos del río Virilla que asaltan a los traseuntes y afirma que de ninguna manera va a pagar ese impuesto que él cataloga como robo además informa que se liberará el turno en la casa cural y desafía a la autoridad palmareña a venir a prohibirlo porque así sabrá si el pueblo es dócil o no entonces uno se da cuenta que era un hombre que tenía un carácter que lo hacía enfrentarse con las autoridades políticas y tratar de ladrones y decirles si quieren ven y me arrestan bueno y con las horas que tuvieron tuvo el padre Gómez tanto problema con la parte política de este país ¿verdad? no vamos a hablar porque yo creo que eso será una ocasión próxima acerca de lo que se vino el año siguiente de esto que fue como la cúspide del bochinche político en Palmares me imagino que están hablando de la provincia de San Ramón el plebiscito para formar la provincia de San Ramón pero eso no definitivamente amigos eso nada más lo tocamos acá para hablarles ustedes allí en Aspas porque lo vamos a hablar después el asunto está en que eso que estamos leyendo aquí nada más sirva sirva como entremez eso es como el aperitivo pero ya después vender el plato puerto porque ahí fue el acabose en Palmares definitivamente el acabose en el buen sentido de la palabra realmente yo creo que todos los personajes de Palmares y todos los personajes de la historia nacional enfrentados en política o enfrentados por diversas razones al final de cuentas son recordados un enorme cariño por parte de la gente pero es parte de la dinámica de una sociedad un paréntesis Adonai porque me genera una duda ahorita será digamos estos eventos o esta clase de eventos con el Padre Gómez y las autoridades políticas lo que desencadenó al final en que ya los 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 curas no pudieran meterse más en política bueno todavía después del Padre Gómez los curas siguen siendo políticos y todavía lo son a lo que me refiero digamos yo sé que a veces hablan un poquito de política pero pero ya no se pueden involucrar como lo hacían antes de que por ejemplo vos veías un diputado un cura católico es que a eso vamos a eso vamos ya desde finales del siglo XIX con la constitución de 1891 los sacerdotes tenían prohibición de referirse a la política pero no se les negaba el derecho a ser electos diputados por eso es que nos vamos a encontrar que en 1938 o sea estamos hablando muchísimo después de que el Padre Gómez estuvo en Palmares muchísimo después de su muerte fue electo diputado por Palmares el párroco acá que era Mardo que fue el que sucedió en el curato a Gómez en 1920 estuvo en Palmares de 1920 a 1938 fue electo diputado en 1936 durante dos años fue cura párroco de Palmares y fue además diputado por Palmares por Palmares correcto al igual que lo fue Bernardo Gómez a eso que estás diciendo que es muy importante en 1917 aquí nos estamos saltando lo de 1916 porque eso va a ser este tema de conversación en otro momento pero en 1917 sucedió algo muy importante en Costa Rica que todo por supuesto que sube con Palmares el 27 de enero el 17 el ministro de la guerra que sería más o menos como decir el ministro de seguridad actual que era el general Federico Tinoco Granados le dio un golpe de estado al presidente Alfredo González Flores ese golpe de estado podemos decir que contó con una enorme simpatía al principio no podríamos decir cuánta cantidad de porcentaje la gente lo apoyó pero la gran mayoría de los establecimientos estuvieron de acuerdo con el golpe de estado por una razón muy sencilla el gobierno don Alfredo González Flores no era popular no era popular desde su mismo nacimiento recordemos que en 1914 don Alfredo no fue candidato a la presidencia fueron otros pero ninguno tuvo el porcentaje que se requería para ganar en primera ronda todos desistieron de ir a una segunda ronda todos renunciaron a esa posibilidad entonces el congreso de su propio seno escogió al presidente que fue un joven herediano Alfredo González Flores don Alfredo pues además de eso le tocó bailar con la más fea para decirlo en términos muy populares fue precisamente el año que estalló la primera guerra mundial con lo cual la economía costalicense colapsó imaginémonos que todas las exportaciones o casi todas las exportaciones que hacía Costa Rica se hacían a mercados como el de Alemania o al de Inglaterra y en época de guerra los alemanes ni los ingleses estaban para tomar café estaban en guerra y eso significó un fuerte golpe para las finanzas costalicenses y el país entró en una profunda crisis que afectó a toda la sociedad pero principalmente desde luego que las clases más desposeídas don Alfredo fue muy visionario desde el punto de vista que era en algún momento dijo bueno aquí tenemos que acomodar las cosas y hay que hacerlo de forma salomónica de manera tal que los ricos paguen como ricos y los pobres contribuyan pero en la justa medida pero igualmente por más que uno lo vea ahora transcurridos más de 100 años como algo muy justo y muy visionario en aquel momento no fue entendido y como no tenía como no había surgido de las urnas su presidencia entonces rápidamente se volvió un gobernante impopular de allí que el golpe de estado del 27 de enero de 1917 fuera acogido por la sociedad costalicense con un enorme entusiasmo inmediatamente los golpistas pues este intentaron legitimar el golpe de estado y cuál fue la forma de legitimarlo convocar a elecciones y con la convocatoria de elecciones se convocó también bueno no solamente elecciones para elegir presidente donde Federico Tinoco obtuvo casi que el 100% de los votos sino que además de eso se eligió una asamblea constituyente y se eligió un congreso y en ese congreso prácticamente todos los diputados que fueron electos fueron del partido peliquista así se le llamaba porque a don Federico Tinoco al general se le llamaba cariñosamente en ese momento porque ya después no se le llamaba tan cariñosamente don Pelico y ahora vamos a explicar la razón Tinoco comenzó su gobierno con una enorme popularidad pero en muy poco tiempo él y su hermano don Joaquín fueron demostrando que realmente eran un par de de tipos este inescrupulosos quizás déspotas un par de déspotas las cárceles se llenaron este fueron los tiempos en que la gente hablaba que se escuchaban gritos fuera de la penitenciaría las torturas que sufrían los los enemigos políticos eh algunos de los adversarios del régimen como don Rogelio Fernando de Güell murieron asesinados entonces realmente fue un periodo bastante gris o bastante oscuro en la historia de Costa Rica que interesante perdón Pablo y nada más quiero retroceder un poco con respecto a eso y en esa asamblea que fue electa el domingo primero de abril de 1917 dos palmarinos fueron electos diputados hasta hace un tiempo eh hemos sostenido muchos que nos han interesado la historia de Palmares que el primer diputado de Palmares fue Don Marcineo Fernández y efectivamente Don Marcineo Fernández lo fue lo que pasa es que ya investigando en los periódicos de la época eh me pude enterar de que además fue electo el padre Gómez también yo creo que esto es como una primicia es casi es casi como una primicia y es muy importante nosotros tuvimos dos diputados electos de 1917 pero fueron diputados suplentes acordémonos que habían diputados propietarios y suplentes por eso es de que ya una vez que la dictadura se cae en 1919 una vez que pasa el gobierno en transición que fue el de Don Francisco Aguilar Bartero y se convocan a elecciones y resulta electo un vecino nuestro en Ramonense Don Julio Aposta García para el periodo constitucional de 1920 a 1924 otro palmareño es electo diputado bueno Don Mario y digo bueno porque Don Mario si bien es cierto lo identificamos plenamente con Palmares era nacido en Barcelona era un español catalán sin embargo la mayor parte de su vida la pasó en Costa Rica y por tanto y la mayor parte la pasó en Palmares entonces digamos era tan palmareño como cualquiera de nosotros nada más que había nacido en España fue también diputado pero diputado de oposición yo me atrevo amigas amigos Pablo a plantear otro tema bueno se estaban acercando a las elecciones nacionales creo que sería importante que en algún momento habláramos acerca de cómo eran las elecciones en Palmares por lo menos por lo menos antes de 1950 para no entrar en temas tan polémicos como elecciones más recientes pero que eran bastante interesantes poder ver cómo se configuraban las fuerzas políticas en Palmares y cómo se enfrentaban en Palmares claro que sí interesantísimo y a mí me gustaría que ustedes allá en casa nos comenten qué les ha parecido estos programas que hemos elaborado para ustedes el tema que ahorita está proponiendo me parece interesantísimo hablar sobre cómo era la fiesta política aquí en Palmares y por qué no también toquemos un poco los políticos que hubieron en Palmares de cierta época para atrás ahora estamos hablando por ejemplo de Marcelino Fernández el padre Gómez que aunque no fue nacido en Palmares pero casi que era palmareño porque aquí duró ¿cuánto? como 20 años más sí más de 20 años y bueno y también don Mario El Pique que aunque no fue nacido que en Palmares pero ahí casi que toda su vida vivió en Palmares y comentemos un poquito más entonces del padre Gómez tenía era una persona muy ordenada era una persona que 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 como administrador de empresas sería hubiera sido increíble ¿verdad? porque él cuando se estaba construyendo un templo inclusive por ahí en alguna parte leí que él tenía distribuido hasta los distritos del cantón para trabajar X semana o X mes entonces por ejemplo decía las carretas de este mes las va a poner Santiago las carretas de este mes las va a poner Esquipulas los que van a trabajar con jalando la piedra van a ser los de los del rincón o así ¿verdad? sí, sí él era un organizador nato y como organizador nato sabía que la edificación o el proyecto que tenía de por medio tenía que ser este construido o erigido con enorme orden entonces él se encargó y vos antes estabas citando Pablo algo que a mí me llamó la atención o que a cualquiera nos puede llamar la atención y es de que él como sabía un poco de todo por supuesto que seguramente también tuvo nociones de cómo ser un administrador y como administrador sabía que las cosas no podían hacerse a lo loco en forma desordenada porque si no sería caótico entonces él tenía que designar las funciones con roles de manera tal que funcionara eso como una especie de reloj suizo tenían que estar en el momento en que se ocupaban las piedras tenían que estar los contratos en el momento en que se en que se ocupaban tenían que estar en el puerto de Punta Arenas desembarcando los materiales que venían de los Estados Unidos o que venían de Europa tenían que estar este los pagos del personal que estaba trabajando en el templo tenían que estar absolutamente todo a su debido tiempo porque si no la obra no avanzaba Juanai una pregunta es que ahorita que estamos hablando de esto de lo bien organizado que era el padre Gómez ya tenía experiencia previa o este fue el primer proyecto y le salió tan rentable recordemos que él llegó a Palmares en 1897 cuando él llegó a Palmares tenía solo estudios tenía apenas 27 años o sea él venía únicamente con la teoría él venía con la teoría este era la primera bueno no sé si era la primera parroquia porque él se ordenó sacerdote en 1895 llegó a Palmares en 1897 pero de todos modos eran apenas dos años desde que se había ordenado sacerdote cuando tomó las riendas de este cantón o de la parte eclesiástica de este cantón hacía apenas tres años se había iniciado la construcción del templo siendo el párroco Esteban Silifredo Echeverry a él le tocó digamos que la gran tarea de culminar el proyecto que había iniciado Echeverry pero prácticamente arrancó de cero en su experiencia personal pero digamos en ese tiempo el padre Gómez no solamente estaba encima o al tanto de lo que estaba sucediendo en iglesia por lo menos sé a través de otros documentos que cuando se comenzó a construir la vieja municipalidad que está donde está actualmente el edificio municipal que podríamos ver después un poco acerca de ese edificio del actual que es una obra de un reconocido arquitecto palmareño don Ánel Gojas pero el edificio anterior cuando fue construido en algún momento determinado al maestro de obras lo despidieron creo que era porque no había presupuesto suficiente para pagarle y el que se hizo cargo fue el padre Gómez pero eso habla también mucho de la confianza que le tenían las autoridades palmareñas es que era el polímata era el hombre que tenía conocimiento de todo era el hombre que te decía Pablo amigas y amigos cómo hacer los cálculos para levantar la obra la parte arquitectónica era el que sabía leer planos era el hombre que sabía economía era el hombre que sabía administración era el hombre que tenía conocimientos de todo por eso yo sigo insistiendo era un polímata en buena medida claro todo eso también le provocó problemas problemas de salud el padre Gómez tanta era su tanto fue su interés en ver concluido el proyecto que en algún momento incluso algunos señalan que hasta perdió cierta razón yo por ahí había escuchado que cuando cuando vino Mardoqueo Arce creo que fue porque bueno fue a sustituir el padre Gómez por enfermedad creo que fue fue así me parece que esa fue la razón y que cuando estuvo Mardoqueo Arce fue el que mandó a arrepellar y pintar las paredes internas de la iglesia correcto y cuando el padre Gómez vino a ver dice que casi se muere eso fue lo que lo terminó de matar eso lo terminó de matar definitivamente de claro y este por qué porque le habían tocado veamos la que era su gran obra aquí tal vez podemos volver un poco atrás con respecto a esto en 1914 aunque la obra no estaba terminada del todo faltaban las torres el padre lo dio por concluida lo dio por concluida pero una razón muy sencilla y estalló la primera guerra mundial y buena parte de los materiales se traían desde Europa entonces se frenó inmediatamente la posibilidad de que llegara ese material a Costa Rica entonces se dio por inaugurada la obra en 1914 siempre fue así de que las torres iban a ser de latón o se pensaba hacer en piedra originalmente las torres iban a ser de piedra más bien Pablo y amigas y amigos después las torres fueron sustituidas en los años 70 por torres de fibra de vidrio porque las torres de piedra comenzaron a hundir el terreno las torres de latón no, no, no es que antes de las torres vamos a ver las actuales creo que son de metal las actuales sí yo creo que son de metal las anteriores eran de fibra de vidrio sí, correcto las que eran cuadradas sí, cuadradas como una cúpula como una cúpula esas fueron colocadas en los años 70 a finales de los 70 el ministerio de obras públicas de transportes colaboró con la iglesia en Palmares y se colocaron esas torres porque las anteriores que eran de piedra eran tan pesadas que comenzaron a hundir la estructura pero cuando el padre Gómez dio por concluida la obra de 1914 y tal vez lo podemos ver en una fotografía de las cuales hay muchas disponibles nos vamos a encontrar que no había torres pero que era una especie de torrecita de madera con un reloj nada más que es el mismo reloj que tenemos actualmente exactamente es el mismo pero entonces esa fue la razón estalló la primera guerra mundial que se fue de 1900 que se extendió de 1914 a 1918 el flujo comercial o intercambio comercial entre Costa Rica y Europa se paralizó y por tanto no podía avanzarse con la obra ahora el padre Gómez no solamente la parte de la construcción de la iglesia lo conocemos verdad o sea el padre Gómez también estuvo muy inmerso en la educación estaba muy interesado en la educación del palmareño de aquella época verdad él estaba interesado absolutamente en todo en ese sentido uno podría decir que él se sintió plenamente identificado con esta comunidad él estaba casado con la iglesia pero además estaba casado con palmares era una especie de ligamia por así decirlo en el buen sentido de la palabra él estaba casado con la comunidad palmareña y estaba casado con la iglesia y él en esa relación de tres siempre dio todo lo mejor de sí por eso es de que indudablemente uno cuando cuando piensa en ese personaje tiene que rendirle el homenaje de vida un homenaje que se le rendió en 1956 precisamente en octubre de 1956 cuando se inauguró el plantel de la actual escuela fue bautizada con nombre del padre de Manuel Bernardo Gómez Sarazar precisamente en honor a toda la obra que él dejó en la comunidad y aunque él murió estando fuera de palmares y me parece que fue sepultado originalmente en el cementerio de Heredia fue exhumado y traído a palmares y actualmente yace en los jardines de la iglesia de palmares donde está el monumento del padre de Gómez claro entonces tenemos una figura bueno que se metió en el campo político que se metió de lleno en la construcción del templo el principal templo que tiene palmares en la parte educativa por ahí que estuvo metido en la junta de educación del momento también estuvo metido en las mejoras que tenía el pueblo lo vi por ahí digamos no recuerdo donde lo leí que cuando estaban arreglando la calle que va para Atenas él fue uno digamos de los que impulsó aquello porque supuestamente había muchas quejas de los bueyeros de que el camino estaba en mal estado entonces él intervino ahí para que mejorara el camino yo no sé si en la parte de la electricidad que hubo en Palmares al final él también estuvo metido en eso yo no desconozco eso que me estás diciendo o al menos la parte de la electricidad pero lo que sí te puedo decir es que como hay un refrán que dice que todos los caminos conducen a Roma todos los caminos tienen que conducir a la que representa Roma en la comunidad que es la iglesia que es el templo por eso es que a él le importaba mucho que hubiese una muy buena comunicación con todos los distritos era un comunalista un comunalista pensando en esa relación de tres que no sé cómo llamarlo un trinomio o tal vez encontremos alguna palabra alguno nos podrá decir cuál será la palabra correcta pero en esa relación de tres yo creo que todos salieron ganando precisamente porque el Padre Gómez insisto le puso lo mejor de sí y sacó lo mejor de sí de la comunidad de las personas la gente le respondía él era un hombre entonces autoritario un tanto déspota como lo describen las dos historiadoras que hemos citado María Pérez Iglesias y Yamilet González pero también era un hombre afable era el representante de Dios en la tierra y la gente lo seguía la gente lo respetaba yo recuerdo algo que leí en el libro de bautizos que podríamos decir que fue el diario del Padre Gómez porque ahí escribió muchas de sus memorias que una vez en Palmares hubo una disputa entre los vecinos de Esquipulas Sur y Esquipulas Norte que bueno para los amigos Esquipulas Sur es lo que hoy se conoce como la Cocaleca o parte digamos de la Cocaleca entonces él no se sentía a gusto creo que era por el santo al que le rendía el tibuto entonces los de Esquipulas Sur el Padre Gómez decidió llamarles el poblado de la Concepción y entonces ellos el santo digamos que le tenían devoción era la Concepción creo que es y y Esquipulas Norte de Santo Cristo de Esquipulas entonces así fue como resolvió al final de cuentas el Padre Gómez aquella trifulca que había eso no no lo conozco francamente pero digamos este me parece que estaba muy dentro del Espíritu del Padre Gómez el Espíritu Salomónico Salomónico que es una palabra muy importante y todos recordamos la figura del Rey Salomón que le pedía el Rey Salomón a Dios en el Antiguo Testamento le pedía sabiduría para poder gobernar a su pueblo entonces Dios le concedió sabiduría pero además de concederle sabiduría también le concedió poder político poder económico y un montón de cosas más Dios premió la virtud de la de la petición que le hizo de sabiduría yo me imagino que el Padre y por eso es de que ahí viene la palabra Salomónico Salomónico es repartir bien las cosas con sabiduría el Padre Gómez era un inteligente indudablemente y utilizó eso de manera tal de que las comunidades no se pelearan entre sí por un asunto que al final de cuentas uno podría considerarlo guanadí o poco importante pero en aquella época sí era muy significativo sí claro y bueno para aquellos amigos que les gusta la genealogía y que de repente se encuentren en el libro de bautizos este fulanito de tal nació en Concepción de Palmares no se extrañen porque la respuesta es que el Padre Gómez al final a lo que es el sector de la Cocaleca le había puesto Concepción ya después cuando se convirtió en Cocaleca o adoptaron ese otro nombre Cocaleca lo desconozco no sé si vos sabés pero podemos abordarlo tal vez en un programa más adelante si si hay muchas hay muchas teorías con respecto a eso pues ya después lo hablaremos si si no 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 eso no es digamos que no es el tema de hoy el tema hoy es el Padre Gómez y su forma y su forma de guiar este a la feligresía palmareña lastimosamente tampoco tengo por lo menos conocimiento acerca de las relaciones que él tuvo con las autoridades políticas en Palmares en la época aunque supongo que tuvieron que haber sido relativamente buenas con las palmareñas propiamente dichas pues colaboró con la construcción del edificio municipal como les decía en 1906 también tuvo que haber tenido sus encontronazos que de hecho los tuvo que lo veremos después cuando hablemos acerca de la fallida provincia de San Ramón si pero es todo un temazo verdad eso pero lo vamos a dejar para es un tema es un tema pues para después que nos va a permitir este construir acerca de muchísimas cosas lo cierto es de que por lo menos en 1920 cuando el Padre Gómez entrega la administración de la iglesia al Padre Maradocchio Arce en ese momento este ya el edificio estaba en un altísimo porcentaje construido y el Padre este Arce que si bien es cierto se jaló esa torta para decirlo muy a lo tico también hay que reconocer un montón de cosas más ¿qué le faltaba? porque porque el Padre Arce terminó de levantar las torres los vitrales que fueron traídos desde Alemania se trajeron en esa en ese periodo en ese curato del Padre Arce le faltaban las torres los vitrales los las lámparas ¿qué otra cosa? la lámpara me parece que fueron posteriores al Padre al Padre este Arce no sé si los pisos los pisos me imagino que ya estaban que los pisos fueron contratados a la empresa de la viuda de Don Esmes Jiménez que en este momento no recuerdo el nombre de la señora que son muy particulares esos pisos porque todavía en algunas casas de palmares en algunos negocios de palmares nos encontramos mosaicos puedo citar por ejemplo una casa que todavía está en pie en palmares que fue la Josécito Campos su finca que posteriormente la tuvo Paulino Ulate que está en el sector sur de palmares al fondo la podemos ver desde el centro en una lomita los pisos son iguales a los del templo de palmares me parece que la diferencia está básicamente en el color me parece que en algún negocio que es un restaurante ubicado en Zaragoza hay pisos iguales a los de la iglesia de palmares con ese mismo diseño entonces tal vez uno podría encontrar en otras casas antiguas de palmares ladrillos o mosaicos similares ¿cómo han sido esos últimos años del padre Gómez? ¿dónde vivió? ¿dónde se fue? ¿fue a otra iglesia? ¿qué pasó con el padre Gómez? Esa es una buena pregunta yo lo que tengo entendido es que el hombre efectivamente perdió la razón después de lo que sucedió con el repello de las paredes pero me parece que seguramente ya venía arrastrando más cosas imagínense ustedes una persona que durante toda su vida que fue corta pero durante toda su vida estuvo pensando básicamente en construir un templo donde estuvo en constante enfrentamiento con las autoridades perdón civiles de su época donde estuvo en constante en constante estrés porque la obra no avanzaba yo solamente Pablo y amigos y amigos que puedo imaginar al padre Gómez en 1914 imaginémoslo nada más ya está el templo levantado las paredes faltan las torres y que un momento se comunique que estalló la guerra en Europa y no se sabe si la guerra va a durar un año dos años tres años cinco años diez años o veinte años o si ya nunca más va a poder terminar de ver su proyecto terminado y eso le explica a uno que cuando cuando uno ha metido alma vida y corazón en un proyecto y se lo van frenando de esa forma por las circunstancias de la vida uno podría entender que el hombre efectivamente haya se sintió frustrado tal vez tal vez frustrado y llegó a esa tal vez demencia ¿le podemos llamar? es correcto que yo no o sea tampoco estoy diciendo que el hombre terminó loco no lo sé pero eso es lo que por lo menos uno ha escuchado hablar a alguna gente que ha escrito sobre palmares y ha también visto en algunos libros de historiadores que se han dedicado a escribir sobre la historia eclesiástica de palmares al final entonces Adonair el padre Gómez después de que hizo esa visita no sé si tenés el dato de que año fue que hizo la visita o cuando fue que se dio cuenta del repello no lo recuerdo Pablo pero este o no sé si fue que le llegó la información no creo yo casi estoy seguro eso es como un hijo después de más de 20 años de estar ahí detrás por eso te digo yo no lo sé seguramente él lo vio con sus propios ojos no lo sé pero tuvo que haber sido tuvo que haber sido realmente algo que lo que lo desencabó que lo desencabó y lo mató porque él murió en 1924 teniendo apenas 54 años estaba muy joven realmente y eso te iba a preguntar que en qué año fue que murió y a qué edad y dónde y dónde falleció tengo entendido bueno no sé dónde falleció exactamente pero fue sepultado en Heredia pero usted decía que años después los palmareños sí le reconocieron muy agradecidos con lo que el padre Gómez hizo pidieron la autorización para que el cuerpo fuera exhumado y lo trajeron a Palmares y sus restos actualmente reposan en los jardines de la iglesia de Palmares pero es una excepción desde hace muchísimos años desde que es más desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX ya habían algunas algunas cédulas reales durante el crío colonial de Perú donde ya se prohibía sepultar personas en las adecencias de las iglesias tenían que hacerse en cementerios en sitios relativamente retirados de las villas y con el padre Gómez pues hizo una excepción desde luego que fue exhumado y traído y sepultado posteriormente allí ya cuando su cuerpo había sido consumido por el proceso natural de la muerte seguramente era la osamenta nada más eso es probable que sí pero igualmente es una excepción porque ya eso no no se hace con nadie y con el padre Gómez si tenemos esa 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 particularidad mira Donay este el tiempo se nos va pero no queremos irnos sin la curiosidad de la semana que te parece si vamos a este segmento tan interesante que que ya lo tenemos en todos los programas perfecto entonces nos vamos a la curiosidad de la semana perfecto el fútbol llegó a Costa Rica a finales del siglo XIX los hijos de las familias de la élite cafetalera que pudieron estudiar en Europa en Inglaterra que es la cuna del fútbol moderno lo trajeron a Costa Rica y muy rápidamente comenzó a expandirse por todo el país Palmadre no fue la excepción acá comenzó a jugarse en la segunda década del siglo XX o sea de 1910 a 1920 exactamente al frente del templo parroquial de Palmares donde hoy está el parque de Palmares cuando eso no había árboles era una plaza allí se jugaba fútbol y hay algo amigas y amigos Pablo muy interesante y es que a principios de los años 20 hubo un sismo o un temblor muy fuerte como epicentro cerca de Palmares y por tanto durante un tiempo la gente por temor a que se repitiera el evento telúrico se comenzó a impartir la eucaristía en la plaza y después de que sucedió eso el padre Mardóqueo Arce prohibió que allí se jugara fútbol porque él decía que donde se había celebrado misa no se podía jugar fútbol entonces los futbolistas los futboleros los mejengueros para hablarlo en términos actuales tuvieron que buscar el lugar donde poder practicar ese deporte que fue cuando este se trasladaron a sitios como el que actualmente ocupa el estadio Jorge Palmareño Solís eran buscar esterologales ideales pero allí fue precisamente donde nació el fútbol o donde comenzó a practicarse el fútbol en Palmares donde hoy está el parque bien aquí estamos de vuelta muchísimas gracias por estar aquí con nosotros disfrutando de 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 historia de Palmares y ahora vamos con un segmento que también hemos querido seguir incluyendo en todos los programas que es la trivia de la semana muchísimas gracias a todos muy buenas noches de verdad les agradezco que saquen el ratito para ver nuestro programa no se les olvide poner dentro de los comentarios si ustedes desean algún tema específico nada más lo apuntan y nosotros lo estaríamos tomando en cuenta para próximas ediciones muchísimas gracias Pablo muchísimas gracias amigas y amigos realmente es un enorme placer estar con ustedes compartiendo un poco acerca de historia de Palmares y un poco acerca de historia de Costa Rica y de más allá todavía y esperamos seguir siempre contando con ese beneplácito de ustedes así es buenas noches y muchísimas gracias y Gracias por ver el video.